Y ahora lo invito a que escuchemos con detenimiento y veamos la participación de la doctora Marcela López Vallejo, investigadora titular del Centro de Estudios sobre América del Norte, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que nos trae el tema Las Disputas en el TEMEC. ¿Qué tal, doctora Marcela? La escuchamos. Buenos días. Buenos días, Víctor. A ti y a tu auditorio. Muchas gracias por tenerme aquí. Pues estamos de plazo de mes, Víctor, porque estamos celebrando el tercer aniversario de nuestro querido TEMEC, del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Según datos de la Secretaría de Economía en México y de Ministerios de Economía y Departamento de Economía en Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC ha representado un crecimiento de 6% en términos comerciales del año pasado a este año. Es decir, el TEMEC sigue dando crecimiento para la región. Para México, 83% de nuestras exportaciones, es decir, 3 de cada 4 productos que exportamos, se van a Estados Unidos y Canadá. 46% de nuestras importaciones, es decir, lo que compramos viene de Estados Unidos y Canadá. Y el TEMEC solito representa el 64% del comercio total de nuestro país. Es decir, el TEMEC es todavía un instrumento fundamental para el crecimiento de México y de la región como tal. Sin embargo, a estos tres años, pues ha habido disputas comerciales importantes. Justamente en junio pasado y julio pasado ha habido pláticas, incluso una reunión hace unas semanas en Cancún, de las tres representantes comerciales de los tres países, Estados Unidos, Canadá y México. Catherine Tai por parte de Estados Unidos, Mary Ann por parte de Canadá y Raquel Bonrostro por parte de México. ¿Qué se platicó en estas reuniones especialmente enfocadas al comercio? Pues se platicaron tres temas fundamentales, bueno, entre muchos otros, claro, pero tres temas fundamentales que son objeto de disputas comerciales del TEMEC desde hace tres años en adelante. El primer tema es energía. Estados Unidos y Canadá solicitaron conversaciones de solución de controversias a México en 2022. Bajo las reglas del TEMEC hay ciertos procesos que dan tiempo para platicar, para ver si se llega a algún tipo de solución antes de activar un panel trinacional que tendría un resultado vinculante y entonces pues de alguna manera emitiría una sentencia en contra de quien resultara responsable y esto traería consecuencias en aranceles o en represalias comerciales. Todavía no estamos en ese momento porque parece ser que los tres países estamos tratando de encontrar la solución. Ahora, ¿qué es lo que se está disputando en términos de energía? Es pues sencillo de decir. El panel es en contra de las reformas que ha hecho México en materia de energía en los últimos años, especialmente para favorecer a nuestras dos empresas estatales, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, en diferentes formatos, en diferentes esquemas. Por ejemplo, una de ellas es que la Comisión Reguladora de Energía da una prórroga a Pemex para no cumplir con un estándar de contenido bajo de azufre en el diésel que se vende en México. Y esto en ojos de Estados Unidos y ahora Canadá desde junio pasado, que se suma a esta petición, a esta solicitud, pues es violatorio al T-MEC, a la competencia y a muchas otras esquemas de competitividad en el T-MEC. Otro ejemplo de por qué vamos a tener estas, bueno, por qué estamos teniendo estas conversaciones son las reformas a la ley de la industria eléctrica que favorece la compra de electricidad y de energía a nuestra Comisión Federal de Electricidad por sobre la inversión extranjera de otro tipo de países en México. Entonces hay muchas disputas, muchas causas de la disputa comercial en México, contra México en el T-MEC. Se espera que este asunto se pueda ir resolviendo poco a poco, pero desgraciadamente la activación de un panel trinacional podría estar a la puerta quizá empatado con un contexto electoral en Estados Unidos y Canadá, lo cual complicaría mucho el tema, ¿no? El segundo tema de disputa es el maíz transgénico. En junio pasado, perdón, a principios de este año en México, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador decreta la prohibición de la importación de maíz transgénico a partir del 2025. Este maíz transgénico, bueno, conceptualmente, pues abarcaría todo tipo de maíz, ¿correcto? Sin embargo, ante la queja de productores estadounidenses y canadienses, nuestro presidente y la Secretaría de Economía en México matiza un poco a qué se refieren con maíz transgénico. Y este maíz transgénico, entonces, se divide en el maíz amarillo, que se le da de comer al ganado, y el maíz blanco, que es para consumo humano en México para nuestras tortillas, nuestros tamales, ¿no? Entonces, a partir de esta redefinición de qué se quería decir con maíz transgénico, es que la disputa comercial le baja de tono, y entonces, pues estamos, esperemos que este tema se resuelva favorablemente sin llegar a un panel internacional, panel trinacional, que como en el tema de energía, pues traería consecuencias en aranceles y en represalias comerciales, ¿no? Y el último tema que me gustaría platicar hoy es el tema del trabajo y los derechos laborales. Este es un tema que ha sido fundamental para los sindicatos en toda la región, especialmente en México. A julio del 2023, es decir, al mes pasado, había ya varias solicitudes de revisión al amparo de un mecanismo del T-MEC que se llama Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. ¿Qué quiere decir esto? Es un mecanismo que se activa con el objeto de hacer una revisión de los derechos y las condiciones laborales en los tres países de los trabajadores, especialmente auspiciada por sindicatos, para que los países cumplan su normatividad laboral y evitemos violaciones a derechos humanos, derechos laborales, sindicales, etcétera. Este mecanismo laboral de respuesta rápida ha sido bastante utilizado en el T-MEC. Hasta ahorita llevamos ya algunas solicitudes, cinco se encuentran concluidas, por ejemplo, y casi todas contra México, con ayuda y auspicio y colaboración del activismo y de la sociedad civil estadounidense, canadiense y los sindicatos, por supuesto, en esos países. Han sido contra derechos laborales, por ejemplo, violados en algunas plantas automotrices en México, en algunas plantas manufactureras, ¿no? Entonces, cinco de estos casos se encuentran concluidos favoreciendo a los trabajadores. Dos disputas más están en etapa de consulta para ver qué tipo de reparación de daño se puede dar. Y esto, bueno, también tiene que ver con sectores automotrices y manufactureros. Sin embargo, el gobierno mexicano ha rechazado tres solicitudes y una de ellas es muy importante. Dos de ellas no tenían gran fundamento. Sin embargo, la última presentada por el Sindicato Mexicano de Mineros, ¿no? contra el Grupo México de Germán Larrea, especialmente en una mina, en Sombrerete Zacatecas, la mina San Martín. Este tema se volvió muy ríspido e icónico en el tema del mecanismo de respuesta rápida, porque digamos que este sindicato llevaba luchando más de 16 años en una disputa interna en México, en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo, porque se habían violado, ellos argumentaban que se habían violado sus derechos sindicales, sus derechos a los contras colectivos, etcétera, ¿no? Ante la falta de respuesta, pues se activa el mecanismo rápido de resolución de controversias laboral del T-MEC y entonces se esperaba justo la resolución se da el día de ayer. México rechaza que esto sea violatorio, que el argumento del sindicato apoyado por sindicatos estadounidenses y canadienses sea violatorio de los derechos colectivos de trabajo y entonces se da un aviso de que este tema se va a solucionar pronto, pero en cortes mexicanas. Entonces, digamos que uno de los temas más importantes, además de las, como se llaman, commodities, de los productos y de las relaciones comerciales de cosas tangibles que exportamos e importamos en la región, los derechos laborales son un tema fundamental para el T-MEC que ha sido benévolo con los trabajadores y que ha resultado en, pues sí, en presiones a los tres países para que cumplan su legislación laboral y que no se violen los derechos humanos de los trabajadores, Víctor. Así es, doctora Marcela López Vallejo, muy completo este panorama que nos da mucho por cumplir todavía en este T-MEC, por parte de México sobre todo, sin duda alguna, y bueno, pues también agregar que próximamente vienen elecciones. Muchas gracias por su participación este día. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Víctor. Saludos a ti y a tu auditorio. Hasta luego.